Nacimos hace 8 años Somos parte de la nueva historia de la televisión en Trinidad Y tú eres parte de nuestra historia Gracias por creer en nosotros Hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Y te invitamos a que juntos disfrutemos De nuestra novena temporada Aquí en RetroV